Saludos. Bueno, estamos ya en la fase del proceso, en la última fase del proceso, aquella fase donde concretamente se habla de las conclusiones y las comunicaciones y alternativas. Bueno, pues muchas gracias por continuar aquí pendiente de la actividad y bueno, pues nada, concretamente como comentamos en un principio, teníamos el norte muy claro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque estábamos trabajando con esos objetivos antes que apareciera el COVID-19 y no vamos a seguir dejando de trabajar de ellos. Más bien lo que vamos a intentar es implementarlo y ver en qué medida podemos que esta crisis se convierta en una oportunidad y tenemos que poner sobre la mesa con más fuerza, si cabe, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues en las conclusiones que voy a exponer hoy, lo primero que quiero comentarles es la importancia de generar más cultura del trabajo, más cultura de empresa, responsabilidad, gestión, proactividad y nos podremos encontrar con un futuro donde exista más personas empresarias que personas trabajadoras. Esto hoy es posible, la revolución, tremenda una afirmación. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que en el futuro nos podemos encontrar con más personas empresarias que personas trabajadoras. ¿Y por qué es esto? Porque concretamente vamos a implementar cada vez más lo que es la revolución. ¿Y qué es la revolución? Como ya hemos visto, la revolución es la revolución de los robots. Vamos a tener tantos robots en nuestros entornos, ya no solo empresariales, sino que hoy en día en nuestros entornos de la economía doméstica, en nuestra familia, tenemos un sinfín de robots que nos ayudan a hacer el día a día, nos ayudan a hacer las cosas más fáciles. Luego, habrán personas que concretamente se encargarán simplemente de contratar concretamente a robots y se podrá dar la circunstancia o la paradoja de que habrá más personas empresarias que personas trabajadoras. Luego, independientemente de que eso se manifieste, lo que sigue en esta primera conclusión es que tenemos que tener una necesidad de una cultura del trabajo positiva, una cultura del trabajo significativa. Una cultura de la empresa con responsabilidad, con gestión y con proactividad. Quédate con esas ideas en la primera conclusión. Segunda conclusión es que las crisis son oportunidades. Bueno, yo estaba trabajando cuando empezó toda esta crisis, me invitaron a un encuentro del mundo del trabajo organizado por una asociación en Canarias y me pidieron un título para ese evento. Y el título que les di es Cada problema es una oportunidad. Y ahí viene incluso puesto de forma jeroglífica. Esos emoticonos, esos dos puntos, guión medio, paréntesis cerrado como problema y ese punto y coma de sonrisa, guión medio y paréntesis abierto de alegría. Porque convirtamos cada problema en una oportunidad. Guau, esto es un reto, pero esto es un cambio de paradigma. Y hace falta cambio de paradigma. Como empecemos a resolver los futuros de este siglo XXI con las herramientas del siglo XIX o del siglo XVIII o del siglo XX, de inicio del siglo XX, vamos apañados, señores. Tenemos que reinventarnos. Tenemos que pensar de forma sistémica, de forma global y tenemos que pensar de otra manera. ¿Se acuerdan de la anécdota que yo suelo nombrar mucho? Dietz Foster, un hombre que ganó las Olimpiadas de México. ¿Y por qué ganó las Olimpiadas de México saltando en altura? ¿Por qué cambió la forma de saltar? Todo el mundo saltaba de frente y él saltó de espalda. Se impulsó por encima, por los aires y consiguió ser récord mundial de salto. Hoy, en este siglo XXI, con esta enfermedad del COVID, lo que vamos a necesitar son cambios de paradigma más importantes. Y de estos cambios de paradigma hemos hablado un montón durante las sesiones anteriores. El futuro presente es de las personas que saben trabajar y generar equipo. Siempre lo ha sido. Hoy es más relevante ocuparse del tú más que del yo. Y si te ocupas del yo, es porque estás preocupado por el tú. Hay que ser auténtico en la medida que se pueda. ¿Qué significa esto? Pues pensar, decir y hacer de forma coherente. Por eso es importante la transparencia en la medida que se pueda. Porque hay que buscar la sinceridad y la prudencia. Y hay que articularla. No se puede ser absolutamente sincero sin ser tampoco absolutamente prudente. Y en el punto medio donde está el conjunto de las virtudes. Pero este futuro, independientemente de estas consideraciones, digamos, de valores organizacionales que una empresa tiene que tenerlo en su conjunto. No hablo de una persona, hablo de una empresa. Yo soy ingeniero en organización industrial. Luego, mis consejos van a la organización. A los principios organizativos de las empresas y de las organizaciones. Luego, si tú quieres que tu organización salga adelante, tienes que ayudar a tu gente a que aprenda a trabajar con valores. Que aprenda a trabajar en equipo. Y para esto es clave las competencias. Tienen que tener conocimientos. Tienen que tener habilidades. Tienen que tener actitudes. Es clave las competencias. Las competencias. Quiero hacer un kick out aquí a mi amigo y profesor, inspirador, referente, Manel Bestatén, que está trabajando intensísimamente en determinar adecuadamente el tema de las competencias. Bueno, el punto cuarto es la crisis acelera la implantación de la era de la sociedad del conocimiento digital en red 4.0. Los modelos evolucionan. Serán más líquidos. El futuro es hoy. Estamos en un cambio de era. Me habrás oído hablar en los vídeos anteriores. Con pasión, porque lo creo que estamos en ese cambio de era. Oigo a muchos especialistas, muchos estudiosos, de las consideraciones en qué momento se encuentra la humanidad en el conjunto global y lo comparan justamente con el cambio de la agricultura a la industria, la agricultura agraria a la industria. Estamos viviendo un cambio de esa magnitud y no somos conscientes. La velocidad del cambio... Los cambios siempre han existido cuando ha habido una incorporación de una nueva era, cuando tienes una nueva forma de ganarte los garbanzos para alimentar a la familia. Siempre han sufrido cambios y las personas nos hemos tenido que adaptar. Siempre. La diferencia ahora es que los cambios son más rápidos. Ya lo eran antes de la época COVID. Ahora, en la época COVID, lo que ha significado es que se van a adelantar, se va a hacer con más fuerza la presencia. Un ejemplo de ello es el teletrabajo. Antes hablábamos del teletrabajo. El teletrabajo era ahí. Teníamos las herramientas para hacerla, pero ¡chaz! Entonces, ahora ya estamos trabajando en teletrabajo. Entonces, que seamos conscientes que estamos en una nueva era y esto va a significar una forma distinta de pensar y una forma de ser mentes abiertas para pensar de forma abierta. Y aquella cita de Einstein que muchas veces habíamos oído, no obtendremos los mismos resultados si aplicamos las mismas herramientas, si pensamos de la misma manera. Obtendremos resultados distintos si pensaremos de forma distinta. Luego, te animo a que implementes nuevas formas de entender la realidad. De hecho, las alternativas que aquí se plantean es que nos dé formas distintas de abordar el tema, de forma colaborativa. Quinto, lo importante y urgente deja de ser lo inmediato, para ser lo estratégico y lo táctico. Los métodos, los valores, los principios, la visión, la misión, los objetivos inteligentes, la forma, las maneras de afrontar las decisiones, la vida. Por ejemplo, lo importante no es hacer la matriz de oportunidades, sino el proceso, la experiencia, los conocimientos, las capacidades, los contactos que adquieres preparando la matriz de oportunidades o la matriz de alternativas económicas que yo te he planteado. O sea, la clave no es que hagas la matriz de alternativas, sino todo el proceso que tú consigues elaborar o que tú consigues hacer para llegar a proponer alternativas sobre la mesa. Lo importante no es preparar las alternativas, no es conseguir hacerlo inmediato, no es conseguir hacerlo ahora, sino todo ese proceso de aprendizaje que como sociedad, que como personas hacemos para lograr un objetivo. La clave no es lograr el objetivo, sino hacerlo en equipo. Y aquí me acuerdo de una frase de Carla Willow, que muchas veces con Mari Carmen he tenido oportunidad de intercambiar opiniones y pareceres con ella, me dice Carla Willow, el éxito que se comparte se multiplica. ¡Guau! ¡Qué frase! De eso tenemos que hablar, de trabajar en equipo, de compartir nuestros éxitos con la gente de nuestro equipo y lograr convertir y ver que lo importante y lo urgente no es lo inmediato, es lo estratégico y es lo táctico. Mucha gente se dirige a mí y me dice, Bernardo, queremos soluciones ya, queremos este tema, queremos mascarilla, queremos aplicar, queremos comprar, queremos tal... Digo, sí, quieres todo eso, pero ¿hacia dónde vas? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu horizonte? ¿Para qué quieres salir de esta situación? Hombre, Bernardo, ¿cómo preguntas eso? Es que tenemos que pensar estratégicamente. No podemos trabajar solo en el hoy y ahora. Está bien que mucha gente se preocupe por el hoy y ahora, por lo inmediato, pero tiene que haber un conjunto de estrategas que vean que sean los capitanes de este barco y pongan rumbo a un destino apasionante donde después invita a todo el mundo a formar parte de ese barco, de ese destino al que él ha puesto el horizonte. La conclusión 6 es la siguiente. Necesitamos definir el futuro. ¿Qué futuro queremos? Tener propósito. ¿El para qué? ¿Hacia dónde vamos a ir? Ese para qué es clave. Empieza a definir tú el tuyo y el de tu metro y medio y ayudar a definir el de tu familia, el de tu equipo, el de tu organización, el de la sociedad, el del mundo. Todos somos prescindibles. Muchas veces me dicen muchas personas, no es que mira, me quitan a mí y me ponen a otro y no pasa nada. Es verdad. Antes, con los trabajos manuales, puede que pasara eso. Pero cada vez donde el ser humano aporta su mejor versión, su forma de hacer las cosas, su forma distinta, como yo doy la charla, no la da a otra persona. No es ni mejor ni peor, sino son distintas. Y cada uno de nosotros somos lo que somos. Y somos vitales. Y somos necesarios. Luego, en estos equipos de este siglo XXI, es clave tener claro el para qué estamos y que cada una de las personas que forman los equipos estén consolidados con su para qué. Si esa persona tiene su para qué, cuando se sume al equipo, añade el para qué del equipo. Y después añade el para qué de la empresa y el para qué de la sociedad. Tenemos unos ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, para el 2020, para el 2030. Tenemos un RSI 3, que es un tema de innovación tecnológica, de hacia dónde vamos en este tema. Tenemos los planes de investigación, desarrollo, innovación. Yo pongo I, D, más I, más D, porque a mí me encantan aquellos planes que son de investigación, desarrollo y diseño, diseño y desarrollo, innovación, que es aplicarlo, y divulgación. Esa última D es divulgación. Para mí es fundamental la divulgación, porque si no hay divulgación, pues la ciudadanía no toma conciencia de esas nuevas innovaciones. ¿Qué tres consecuencias positivas veo yo en la crisis? Pues decir que es tremenda la situación. O sea, antes de hablar de las cuestiones positivas, es tremenda la situación en la que estamos viviendo, el drama social que humanamente superaremos y que será duro, muy duro, que existan pérdidas en las familias, irreparables. Y ante la interpelación de qué cuestiones hay positivas, y después de decir lo doloroso que ha sido, que está haciendo y que va a ser este tránsito, porque es duro, muchas personas con nombre y apellido se han marchado como consecuencia de esta situación, sí me gustaría decir que hay una serie de cuestiones que a mi entender me parecen positivas. Esta crisis favorecerá los procesos de digitalización y la incorporación de la tecnología 4.0 a nivel personal, a nivel empresa y a nivel organizaciones y, por supuesto, a nivel de la sociedad. Acelerará el proceso exponencial de cambio de era a la sociedad del conocimiento digital en red. Ya, digamos, la incorporación de esa nueva era del conocimiento digital en red era una incorporación exponencial, pues. Ahora será aún más acelerada esa incorporación de esa nueva sociedad del conocimiento digital en red. Como tercer punto, dentro de las consecuencias positivas que podemos encontrar, no es que las actividades, las organizaciones, los procesos, las entidades, que sean ineficaces e ineficientes en la construcción de valor de la sociedad, de los productos y servicios, serán eliminados. Todo aquello que no aporte valor será eliminado. Será retirado. Será apartado. Será poco considerado y será en extinción. Luego, las cuestiones fundamentales son claves en estos tiempos de crisis. Existirá un aumento del desarrollo colaborativo, cooperativo. Yo espero que así sea. Esto más que se vaya a producir es un deseo, una gana de decirle señores, tenemos que trabajar de forma colaborativa y cooperativa, aportando alternativas que permitan definir soluciones. Y la persona de clipo es clave. No solo nos vale con ser personas excelentes, que significan hoy ser un poquito mejor que ayer y mañana un poquito mejor que hoy, no. Necesitamos personas que sean capaces de trabajar en equipo y que ayuden a los equipos a levantarse, a transformarse, que cada uno construya su mejor versión. Y la persona que trabaja en equipo tiene que ser con optimismo inteligente, con heterogeneidad y con multidireccionalidad. El futuro necesita de sentido común. ¿Cuántas veces? He hablado con Mari Carmen en los debates económicos, científicos, técnicos que tenemos y ya desde la perspectiva jurídica de Master Business Administration y de Michel Bernardo sentido común, sentido de los sueños y una gran dosis de optimismo inteligente y realismo pragmático. No solo puede ser uno súper optimista inteligentemente, sino también tiene que tener un realismo pragmático. Bueno, aquí lo dejo porque yo creo que se expresa bastante bien la idea en el punto 8. Y bueno, en el punto 9 tenemos la matriz de alternativa como conclusión a este trabajo, ¿no? Este trabajo tiene quizás un fin, una orientación y es empodérate, toma conciencia de que tú puedes hacer algo y aquí te dejo una herramienta donde tú puedes aportar y donde tú puedes aportar y puedes decir a otras personas que aporten alternativas. Entonces, la matriz de alternativas y la metodología asociada es una herramienta intangible y en este siglo XXI de comienzos y demás a medio y largo plazo vamos a necesitar herramientas intangibles que no se ven pero que nos pueden servir para después materializar ideas, orientaciones y demás. El número 10 es el compendio de propuestas en la matriz de alternativas se nos haya enviado o sea, la idea del punto 10 como conclusión es que ahí les dejo un enlace que ustedes pueden pinchar y de ahí les permite acceder a un cuestionario virtual online. Ahí propón tú todas las alternativas que tú estimes oportunas en observaciones rellenas lo que estimes oportuno y eso después cuando lo recalculemos todo lo mandaremos al gobierno de Canarias al gobierno del Estado Español al gobierno de la Unión Europea y a las organizaciones a la organización de Naciones Unidas la ONU. Una de las conclusiones también es que es necesario un plan estratégico que contemple claramente a dónde queremos ir qué queremos y para qué y ponemos en negro el para qué pero es muy necesario definir un plan estratégico necesitamos ese plan estratégico en nuestras organizaciones y en nuestras empresas. Considerar el punto 12 conclusión considerar en la toma de decisiones un principio un valor fundamental que es que ningún interés económico bajo ningún punto de vista puede estar en confrontación con la vida. Es decir que ningún interés económico puede estar por encima de la vida. Bueno pues esto parece una tontería pero bueno en estos tiempos en estos tiempos muchas personas han planteado que los confinamientos sí los confinamientos no después vamos a morir de hambre oye que tengamos claro que esto es una crisis de carácter sanitario y lo primero son las vidas humanas y si no lo hacemos así dejaremos atrás a todo el mundo porque una sociedad sin principio es una sociedad llamada al fracaso. Luego si tú quieres perdurar en el tiempo no plantees cuestiones irracionales humanamente lo primero es la vida de las personas y después ya veremos cómo saldremos adelante más adelante. Ahora está primero lo primero salvar la vida de las personas de los seres queridos y de los no queridos pero es la vida de las personas yo no pondría en la mesa yo por una persona que quiero lo daría todo 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 luego el valor de una persona es todo y es innegociable una persona que tú quieras y deberíamos crear mucha más gente a la que queremos una persona que tú quieras concretamente tiene un valor para ti incalculable luego primero salvemos vida luego miraremos cómo salir adelante porque si esto lo cambia nos salvaremos vida y nos saldremos adelante y otras conclusiones espero que muchas más las pongas tú con tus aportaciones ante lo inédito de la situación es más necesario que nunca tu colaboración tu colaboración smart que no es nada más ni nada menos que una colaboración inteligente y hemos hablado que smart también son las iniciales de un posible acrónimo que son con objetivos simples medibles alcanzables la R ahora mismo no me acuerdo y temporales la R de smart búscala a ver qué significaba la R cuando tú te fijas en un objetivo smart qué significaba la R ahora mismo a mí no lo recuerdo pero eran simples medibles alcanzables la R no me acuerdo búscala y acotados en el tiempo pues busca una colaboración smart que además smart significa en inglés inteligente esperamos tu aportación a modo de alternativa muchas gracias y firmamos esto el 20 de abril del 2020 un año un siglo un comienzo de siglo donde hemos tenido estamos teniendo una crisis muy 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 dura por eso por eso es inédita esta situación y necesitamos tu aportación a modo de comunicación pondremos todo esto en internet abierto porque no solo lo planteamos para las personas que estudian en la universidad de las palmas de gran canaria sino para cualquier persona que quiera aportar ideas pues tenga aquí un sitio donde poder estudiar y demás considerar valorar estas ideas que aquí se proponen y proponer ellos otros porque nosotros hemos dicho que en este siglo XXI las empresas y lo hemos insistido en clase salen hacia adelante pues con cuatro elementos muy claves uno es la profesionalización ser profesionales otra cuestión fundamental es la diferenciación ser diferente en productos y en servicios otro elemento muy clave es la diversificación diversificar los productos y servicios en los mercados para no depender solo del mercado y otro muy importante es la globalización la internacionalización que nosotros llamamos glo-ca-li-za-ción significa actúa en local piensa en global y cuando pensamos en global esta actividad tiene mucho de eso tiene mucho de pensar en local para los estudiantes de las universidades de las palmas de gran canaria que son los que están formándose y son las generaciones futuras que nos van a ayudar a desarrollar nuevas estrategias y nuevos métodos sino también lo pensamos en cualquier persona a nivel mundial que lo vea que lo escuche que pueda aportar sus soluciones en cuanto a la comunicación aquella frase de Peter Drager que dice donde hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez una decisión valente donde hay un mundo de éxito y yo lo parafraseo donde hay un mundo de éxito alguien tomó alguna vez una decisión valiente para tener en este siglo XXI un mundo de éxito es necesario que alguien tome una decisión valiente te animo a que tú con tus pequeñas decisiones hagamos una gran decisión valiente dedicatoria porque siempre me gusta que mis trabajos y el esfuerzo que hacemos tenga un sentido y demás a mí me gustaría en primer lugar dedicárselo a Marcelino que ha fallecido es el padre de un amigo de Marcel García y quiero dedicárselo también a Monse y Banel unos amigos que están en una situación muy especial y también a todas las familias y personas del mundo afectadas que socorren y que buscan soluciones a esta pandemia del COVID-19 a todos ellos le dedico el esfuerzo de este trabajo y con alegría juntos superaremos las dificultades superaremos las dificultades volveremos más fuertes muchas gracias y quiero ya prácticamente despedirme deseo mostrar mi agradecimiento a todas las personas que han colaborado de una u otra manera simple o complejamente en realizar el presente trabajo todo lo bueno sin duda se debe también a ellas y a ellos y los errores y confisiones solo se deben a mí luego si hay algún error alguna confusión ellos déjenlo ustedes exentos es una cuestión mía de un error o una confesión pero no tengas miedo a los errores no tengas miedo a las educaciones ten miedo a no dar un paso adelante a eso es lo único que tenemos que tener miedo a no ser valientes a no proponer a no avanzar a todos ellos a Vicente a Manel a Ofelia a Juan a Ramón a Pedro a Beatriz a Carmen a Marco a José María a José Luis a Miguel a Marcial a Pablo a todos ellos muchas gracias porque de una u otra manera simple o complejamente han estado ahí y han recibido ese email que mandé pues para que estuvieran al tanto y de una u otra manera me contestaron y yo los dejo reflejados aquí en en este documento muchas gracias a todos ellos ¿no? y ya por último las consideraciones de rigor ¿no? esas consideraciones últimas que comentan que la coordinación de la asignatura no se hace responsable de los comentarios opiniones o manifestaciones realizadas por las personas que participan con sus intervenciones u otras que participan en chat o similares simultáneos en la red todas ellas son expresadas como resultado del derecho inalienable a la libertad de expresión y bajo su entera responsabilidad en el marco abierto y accesible de internet los contenidos incluidos en el presente documento son planteados por la coordinación de la asignatura que lleva el profesor en este caso yo Bernardo Díaz Almeida y tiene como objetivo generar orientación para el diálogo debate discusión y confrontación pausada inteligente de las temáticas planteadas no obstante se pueden y se deben plantear otros enfoques que permitan enriquecer el diálogo y por último comentar el tema de los hipervínculos que no garantizamos que esos hipervínculos se mantengan en el tiempo y sean objeto de modificaciones posteriores hasta aquí toda la elaboración de todo documento muchas gracias por acompañarnos hasta este momento y espero que les haya sido útil y entre todo confrontemos y ayudamos a convertir este mundo en un poquito mejor y que seamos cada uno de nosotros los que demos ese paso para que construyamos un mundo mejor gracias 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 gracias